Saludo con gusto a Marina del Pilar, a Vila Olmeda, gobernadora de Baja California. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Guillermo. Qué gusto saludarlos. Muchas gracias. Marina del Pilar es una de las seis mujeres electas gobernadoras en la pasada elección del 6 de junio. Gobernadora, ¿cómo han sido estos primeros 10 días de gobierno? ¿En qué condiciones encuentras al Estado? Pues mira, condiciones complicadas, pero vamos a salir adelante. Yo sí les quiero dar la tranquilidad a las familias bajacalifornianas, que estamos trabajando con mucha responsabilidad para sanear en primera etapa las finanzas del Estado. Evidentemente, siempre la situación financiera es una de las circunstancias más críticas, particularmente al cierre del año. Acabamos de entrar el primero de noviembre, entonces tenemos obligaciones por cubrir importantes. Sin embargo, ya se están haciendo los ajustes necesarios, se está trabajando en ello y en una primera etapa de gobierno, los primeros meses vamos a concentrarnos justamente en no adquirir mayores obligaciones que representen más gastos que ingresos para el Estado y que nos permita ir saneando de manera paulatina tanto los recursos estatales como también el tema del ISTE-CALI en Baja California, que es el Instituto de Seguridad Social para los trabajadores que nos entregan en una situación sumamente complicada, no que se haya generado durante la administración pasada per se, sino que se viene arrastrando ya con una situación complicada en materia financiera y que, bueno, que lamentablemente ahorita estamos en una situación crítica, pero que estamos atendiendo. Hoy en la mañanera, el canciller Marcelo Ebrard se refería a la reapertura de la frontera norte de México, la frontera con Estados Unidos, y decía que avanza sin contratiempos. Te pregunto, ¿cómo se han dado las cosas allá en Baja California en estos primeros días de apertura fronteriza? Es de reconocerse el orden, la eficiencia con la cual se está llevando a cabo la reapertura, es ejemplar realmente el comportamiento que se ha tenido por parte de los ciudadanos de ambos lados de la frontera. Evidentemente, pues las filas son largas, tenemos que seguir trabajando en la reducción de los tiempos. Sin embargo, pues nosotros celebramos la reapertura de nuestras fronteras, el dinamismo que se vive en la frontera, en ciudades como Mexicali, como Tijuana, como Tecate, pues nos obliga a que exista una movilidad permanente entre ambos lados, entre ambos países. Y en ese sentido, sí reconocer el trabajo del canciller Marcelo Ebrard, el trabajo de todas las autoridades federales, estatales, locales, porque se ha llevado a cabo de manera muy ordenada y pues estamos contentos con ello. Evidentemente, Guillermo, sí seguimos cuidando y trabajando el tema de salud, porque bueno, al final del día es una situación que nos ocupa, el que las familias bajacalifornianas sepan que seguimos trabajando en ello, pero también la reapertura implica la reactivación económica que tanto anhelamos. ¿Qué tanto están afectando el tránsito en la frontera los nuevos requisitos para cruzar? Me refiero a las restricciones impuestas por Estados Unidos. Pues sin duda siempre hay una situación de tiempos. El tema de los tiempos siempre nos genera molestias a los ciudadanos el hacer largas filas o largos tiempos de espera. Sin embargo, pues entendemos que hay un tema de salud que debemos de cuidar y que se deben de cumplir ciertos protocolos. Seguiremos nosotros trabajando de la mano de las autoridades federales, de la mano del presidente Andrés Manuel López Obrador, en este caso también de la Cancillería y de las autoridades estadounidenses con quienes existe una excelente relación binacional para que poco a poco vaya fluyendo el tiempo y que las líneas no sean tan largas y la espera no sea tan larga. En la frontera se pulsa, como en ninguna otra parte, la relación entre México y Estados Unidos con Donald Trump, vivimos una etapa complicada con el famoso discurso del muro fronterizo que México iba a apagar. Pero ahora está Joe Biden. Te pregunto también, ¿en qué condiciones se encuentran las relaciones entre los dos países? Muy buena, muy buena relación. Yo creo que hay una excelente comunicación entre las autoridades de nuestros estados vecinos, California, Arizona, incluso a nivel federal también existe una muy buena comunicación en el caso del gobierno de Baja California, que es por lo que yo te puedo mencionar y por lo que también veo a nivel federal, pues nos da mucho gusto ver esta excelente relación que tiene nuestro presidente de la República con el presidente Biden y seguir fortaleciendo los lazos. No creo que al final del día buscamos y compartimos una hermandad en estos estados fronterizos con las situaciones y las problemáticas que se viven en ambos lados. Lo que queremos es mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes. En nuestro estado buscamos seguir generando la competitividad que Baja California tiene por su relación geográfica, relación económica que tiene con California, que tiene también con Arizona, porque compartimos, aunque sea un pedazo pequeño, pero compartimos frontera también con Arizona. Y en ese sentido, las relaciones comerciales, económicas, binacionales, pues nos unen, nos unen y esto hace que tengamos una relación de mucha, de mucha coordinación. Gobernadora, hoy se confirmó que el próximo jueves 18 de noviembre se reunirán en Washington los líderes de América del Norte. Lo comentábamos hace un rato, Biden, Trudeau y López Obrador se verán por primera vez las caras de manera presencial. ¿Qué esperarían los bajacalifornianos de esta cumbre? Lo que platicábamos, la verdad es que eso demuestra la buena relación que existe entre Canadá, Estados Unidos, México. Esperamos que las relaciones binacionales se sigan fortaleciendo, que la cooperación binacional se siga fortaleciendo. Sabemos que es lo que se busca. Tenemos una población muy grande que vive del otro lado de la frontera, que nació aquí en nuestro país y que por distintas razones, distintos motivos, cruzaron y viven del otro lado de la frontera. Pero en México siempre estamos con los brazos abiertos, con las puertas abiertas para recibirlos a ellos, a sus familias. La situación migratoria que se vive en Baja California es importante, creo que tendrá que ser uno de los temas que se estará revisando también y que trabajamos en la mano del gobierno federal y también de las autoridades norteamericanas. Entonces, contentos, muy contentos y esperando esta participación el próximo 18 de noviembre, que sé que seguirá fortaleciendo los lazos de unidad que existe entre estos países. ¿Se ha podido dimensionar la afectación por el cierre de la frontera, particularmente el impacto del lado mexicano? Pues mira, fíjate que son distintos puntos, son distintos ejes. Yo creo que ciertamente sí impacta, pero también les impacta desde aquel lado de la frontera, no nada más aquí, porque al final del día el comercio pequeño, al estar cerrada la frontera, pues tuvo ciertos beneficios en cuanto a temas de ingresos en el lado mexicano. En el lado norteamericano también recibieron un impacto económico importante al no recibir comercio mexicano. Entonces, sí hubo un impacto para los dos, tanto para Estados Unidos como para nosotros. Lo que te puedo yo comentar es que no tenemos en este momento una cifra oficial o una estadística oficial de cuál fue el impacto que se vivió. Sin embargo, pues 20 meses aproximadamente con la frontera cerrada, pues por supuesto que sí hay un impacto comercial importante que estoy convencida que si lo seguimos trabajando de manera coordinada, lograremos vencer y que se reactivará la economía muy, muy pronto antes de lo pensado. Voy a concluir la conversación con el tema con que inicié. Decía que eres una de las seis mujeres electas como gobernadoras en la pasada elección. Si sumamos a Claudia Sheinbaum, son siete mujeres encabezando gobiernos estatales. En tu caso particular, ¿qué representa para ti ser la gobernadora de Baja California? No, pues un gran privilegio, un honor gobernar de tu estado. Yo creo que es servirle al estado en el que naciste, sin duda siempre va a ser un gran honor para cualquiera, independientemente del género. Pero sí, el ser la primera mujer en gobernar Baja California, la más joven, la más votada también con la participación electoral más alta en la historia de nuestro estado, pues sin duda es un gran compromiso. Nos compromete muchísimo hacerlo de manera honesta, hacerlo de manera íntegra, seguir con el ejemplo de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador en Baja California y pues continuar con esa transformación que exigen las familias bajacalifornianas. Guillermo, hay muchas cosas por hacer y estoy convencida de que haremos un gobierno muy transparente, un gobierno en el cual tendremos que ganar varios retos, que estamos obligados a hacerlo, no pueden transcurrir otros seis años sin que avancemos, sin que solucionemos las principales problemáticas en nuestro estado. Gobernadora, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, la agradecida soy yo, los saludo con mucho gusto y espero verlos pronto por Baja California. Les mando un fuerte abrazo y saludo a toda tu audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Es la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda de Baja California.